Si quieres pasar un buen rato bailando salsa, aquí es. Hoy te llevamos a conocer el Salón Caribe, uno de los lugares de mayor tradición en la Ciudad de México. Se ubica en el 142 de la Ribera de San Cosme, muy cerca del circuito interior y a tres calles de la estación del Metro San Cosme. Si llegas en auto, cuenta con su propio estacionamiento. El Caribe lleva más de 30 años poniendo a bailar a generaciones y es uno de los lugares más auténticos de la ciudad para escuchar orquestas de música tropical en vivo. Por su escenario, es frecuente ver a artistas de la talla de Diego Morán o Maelo Ruiz, así como bandas locales de gran calidad. Aquí toda la semana hay baile, pero los viernes son de salsa y cumbia con música en vivo. Lo mejor de todo es que no tienes que esperar a que sea de noche. El baile comienza desde la tarde y por solo 50 pesitos puedes escuchar hasta 4 orquestas diferentes. Por 10 pesitos más, puedes dejar tu abrigo y pertenencias en el guardarropa. Aunque tienen una buena carta de bebidas, lo mejor de este lugar es que aquí se viene a bailar. Olvídate de Ligue, las parejas que quieren apatallar con sus pasos, los malas copas y las cuentas abusivas. Aquí solo encontrarás a gente con ganas de bailar y divertirse. Convivir a bailar es un centro de baile, no es un mismo es nada. Aquí venimos a bailar, a hacer amistad y a pasársela bien. Si quieren pelear, a pedirle cosas. Convivir a bailar, a hacer amistad y a mamá. Voy a estar a ver, si este pasado me acuerdo, la vida, contigo si va a ser. Convivir a miRF, miNiRF, 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 laVNiRF, miNiRF. que no lo vi en el pecho, no lo vi en el pecho no le vas a caer de cada lugar, lo que descubriera que no me tiraron, que por el contrario daño, que va a ser la hora de sentir no le vas a caer, amarte de nuevo pienso en los momentos de tanto después lo que es un bravo, que nunca lo ve, que quiero vencer después de confident en los momentos de tanto después esta Hola respuesta, la verdad, toda vida hay que pensar en los momentos de claro no le has caer de cada lugar y hay que pensar en los momentos de esperar en los momentos de tengo un Buffalo Una vez más, todo el mundo se revela, no puedo sentir una vez, no tienes nada más Pero tú, 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 tú ¡Gracias! El Salón Caribe cuenta con dos pisos para bailar. Si no hay espacio en la pista de planta baja, puedes subir al segundo piso y seguir a las pantallas de circuito cerrado la presentación de la orquesta en vivo. Como puedes ver, el público de Salón Caribe es muy diverso, aunque se nota que las personas grandes son la gran mayoría. ¡Spoiler! Aquí no ponen reggaetón ni verás turistas extranjeros. A lo mejor es ese el encanto de este lugar y lo que lo vuelve un espacio con ambiente familiar, precios accesibles y libre de la terrible gentrificación. ¡Gracias! 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 Como todos los salones, el Caribe tiene sus propias reglas. Aquí nadie juzga si solo te sabes los pasos básicos y nadie malinterpreta una invitación a bailar con un desconocido. ¡Gracias! 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 El Salón Caribe es un gran espacio para divertirte y probar un poco de la vida nocturna chilanga sin gastar mucho dinero y como dicen los youtubers famosos si te gustó este video dale like, comparte y suscríbete nos ayuda mucho tu apoyo